La aplicación de frío a nivel local con fines terapéuticos o crioterapia se prescribe en lesiones agudas o subagudas. Con el frío local se pretende disminuir la temperatura de la zona, disminuir el metabolismo celular, disminuir el flujo sanguíneo, disminuir la inflamación y el edema, disminuir el dolor y en ocasiones los espasmos musculares. Básicamente se emplea para tratar la inflamación, el dolor, los espasmos musculares y las quemaduras. El material necesario vendrá determinado por la zona anatómica a tratar. Si deseamos tratar todo el pie, por sus dimensiones y forma, podremos utilizar un barreño con agua y hielo. Ten en cuenta que la temperatura del agua debería estar a unos 5 grados centígrados. El frío llegará a nuestro pie por inmersión. Si esta opción te da mucho frío, puedes usar bolsas rellenas de hielo o bien bolsas frías, unas bolsas rellenas de gel que mantienen tanto el frío como el calor, e ir aplicándotelas por toda la zona. Si por el contrario se trata de una zona más pequeña, podemos usar bolsas rellenas de hielo o bolsas frías. Y si te hemos prescrito frío local, ten especial precaución si tienes rigideces articulares, lesiones cutáneas, zonas de tu cuerpo sin sensibilidad, hipertensión arterial, trastornos vasculares periféricos e hipersensibilidad al frío. Y hasta aquí la crioterapia. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la zona tratada o en cualquier zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!